Buenas noches con todos, vamos a dar inicio al curso de mantenimiento de PCs, mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de esta materia, ahí en partido. Vamos a comenzar la sesión de clases, primero descargando el material que vamos a utilizar, Interactual, que es esta guía que tenemos que hacer en una clase talla, ¿correcto? Bien, vamos a avanzar al contenido, que es lo que vamos a aprender en esta sesión de clases, son los siguientes puntos, cuáles vamos a tratar. Primero, ¿qué es el software? Todo significa que el software es el lugar donde se va a alojar el procesador. También vamos a ver los puertos externos de la computadora, o conocido como periféricos. Por otra parte, vamos a ver lo que se denomina, que es la BIOS de la computadora. Entonces, este es el contenido que vamos a revisar en la sesión de clases del día de enero. ¿Correcto? Avancemos. Objetivos. ¿Qué objetivos tenemos para llegar al día de hoy? Uno, dar a conocer componentes básicos para el funcionamiento de la computadora mediante las ilustraciones de los mismos. ¿Ok? Por otra parte, mostrar la utilidad de algunos puertos externos del ordenador. Muy bien. ¿Qué son los zócalos? Vamos a ir. La parte interesante que comienza el desarrollo de nuestra sesión de clases. ¿Qué son zócalos? Vamos a ver qué se refiere con este término, ¿no? ¿Qué son zócalos? Muy bien. ¿Qué zócalo? O zócalo en inglés. ¿De acuerdo? Esto también, tomando en cuenta. También en inglés. Zócalo. Zócalo. ¿En español? Zócalo. ¿Quién es este estimado que estamos haciendo mención? Es esta parte. Que vemos en el. La placa, ¿no? El ordenador, específicamente, en la parte de la placa. Esto que vemos aquí. Es lo que se denomina justamente. Justamente. Zócalo. Este es nuestro zócalo. Muy bien. Vamos a ver ahora. ¿Qué rol cumple? Es un sistema. Electromecánico. De soporte y conexión eléctrica. Instalado en la. Placa base. Que se usa para fijar. Y conectar un microprocesor. Muy bien. Entonces. Vamos a ver aquí lo importante. Para comenzar. Este es un sistema. Tipo de trabajo electromecánico. ¿Qué rol cumple? De soporte. De soporte. De soporte. Como conexión. Eléctrica. ¿Dónde está? Instalado. En la. La cabaza. Eléctrica. Con el fin de. Fijar. Y de conectar. Aquí. Al microprocesador. Al microprocesador. ¿De acuerdo? Compras un microprocesador. Tu placa. Tiene que tener. Modelo de zócalo. Que se ajuste a tu microprocesa. Soporte. En caso de que tengas una placa. Tendrás que. Adaptar un microprocesador. Al modelo. Que acepte. Que admite tu. Zócalo. O soporte. ¿De acuerdo? Él. Es el. Que va a determinar. Quien se aloja en él. Y quien no se aloja en él. ¿De acuerdo? Vamos a tomar en cuenta. La importancia de. Soporte. Si. Tú ya tienes una placa. Tienes que adaptar. El microprocesador. A tu placa. Y viceversa. Tienes un micro. Tienes que adaptar. Tu micro a una. Placa. La cuestión es que. La placa. En el zócalo. Sí. Entiendan. Serán compatibles. Caso contrario. No hay comunicación. No se puede. Así de siempre. Bueno. No funciona. Mucho menos va a ser recomendado. ¿De acuerdo? Entonces. Tomar en cuenta. Estos. Principios. Esenciales. Muy bien. Vamos entonces. A la siguiente. Siguiente diapositiva. La siguiente página. Limpio esto. Y avancemos. Tenemos tipos de zócalos. Igualmente. Estos tipos de zócalos. Van a variar por el tipo de microprocesador que nosotros utilicemos. Tenemos ahora. Tenemos ahora. Int. Una de las marcas. De microprocesadores. De PC. De ordenador de soporte. ¿Ok? Tenemos. Diferentes modelos. De microprocesadores. Como diferentes modelos de socket. ¿Ok? Cada socket. Va a ajustarse a una determinada generación de microprocesadores. A una determinada gama de microprocesadores. A una determinada capacidad de microprocesadores. Etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Estas características. Vamos con el primer tipo de socket. ¿Ok? Tipo de socket. Tenemos por aquí. Nuestro modelo de socket. Intel socket. Modelo 423. ¿Correcto? Vamos a ver entonces. El zócalo 423. Fui usado para los primeros Pentium 4. Una referencia. Año 2000. Para que tenga una referencia. ¿Ok? Basado en el núcleo de. Iyamet. Tuve una vida muy corta. Puesto que tenía un diseño eléctrico. Inadecuado. Que no permitía. Superar los 2 gigahertz. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Primer punto. ¿Qué es un gigahertz? Son las revoluciones o ciclos por segundo. ¿Qué son estas revoluciones o ciclos por segundo? Es la velocidad. Eso trabajaba un promedio de 2 millones. De transportación de datos. Digamos. Dinámica de datos. Movimiento de datos. Y aún así. Realmente. ¿Ok? Ejemplo referencial. Y pues miren. A esta velocidad. En este año. Plan 2000. Era. Bueno. ¿De acuerdo? Pero ahora en la actualidad. Pues. Es algo obsoleto. Acá lo rescatable es el modelo de. Socket. Que había. ¿De acuerdo? Esta es su característica que vemos. Los sockets son similares. En el C. Lo que va a variar es su modelo. Bien. Vamos con el siguiente. Ahora tenemos el Intel Socket 370. ¿Ok? Este modelo de Socket. Intel Socket 370. Es otro tipo de Socket. Lo vemos. Tiene una cierta mejora visual. ¿No? Es un tipo de conector. Para microvisores. Usados por primera vez. Por la empresa Intel. Para sus procesadores. Intel 21. 3. E Intel Seller. Sustitución de los ordenadores personales. De la. Vieja interfaz de ranura. Slot 1. ¿Ok? Acá un valor agregado. Que agregar. Si alguien nos hace referencia. A un tipo de Microsoft. Celeron. Que pertenece. A la gama de. Intel. Este. Término. Celeron. Hace referencia. A que estás adquiriendo. Un microprocesador. Con capacidades. Más. Básicas. Más. Genéricas. Más. Limitadas. Y su tiempo. De duración de vida. Es menor. Su calidad. De rendimiento. Es. Moderado. En pocas palabras. No te recomendaría. Que adquieras algún tipo de. Ordenador. Encelerante. La mayoría de ustedes. Estudia. O bien informática. O bien diseño. Para ambos campos. Para su desarrollo. Personal. Profesional. Cultural. Intelectual. Laboral. Un celeron. No es. Lo recomendable. Si ustedes estudiarían. A una otra carrera diferente. Como administración. Contabilidad. Marketing. O otra carrera. Que no usen programas. Como los que ustedes. Si necesitan usar. Que requieren. Potencial. Entonces. Un celeron. Que va bien. Porque trabajaría. Básicamente. Con lo que son. Aplicaciones. Como Word. Aplicaciones. De filmática. De cara de internet. Investigación. De documentos. Edición de documentos. ¿No? Y a que su área. Y desarrollo. Es. Un aspecto diferente. Que no esté un software. Tan. Con tantas capacidades. Con tantas cualidades. Entonces. No hay ningún problema. Pero. La diferencia. Es que ustedes. Necesitan tener un huevo regalado. Entonces. Para nada. La recomendación. Es un celeron. ¿De acuerdo? No es lo recomendable. Y bueno. También. Para identificar. Cervo que existe. Es más cómodo. En los precios. Que uno pueda. Acceder. Con un. 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 Pero. No se lo recomendaría. Ahora. Vamos con el siguiente modelo. Y así. Ver un poquito de historia. Ver cómo va la evolución de ello. ¿No? Tenemos ahora. Lo que es. El tipo de. Zócalos. El modelo. De Intel. Socket. 478. ¿Ok? Socket. 478. Se ha utilizado. Para los. Pentium 4. Y. Celeron. Estos. Sockets. Soportan. Presores. Pentium 4. String. Edition. De 2 megabytes. De memoria. Auxiliar. O L2. ¿De acuerdo? Igualmente. Tecnología. Desazada. Estamos viendo. La evolución. De los. Necesitadores. Muy bien. Veamos el siguiente. Punto aquí. A tratar. Ahora. Pasamos un poco más. Actual. De cierto modo. Digamos. Actual ello. Tenemos entonces. El siguiente. Tipo de. Zócalo. Intel. Socket. LGA. 775. Zócalo. LGA. 775. Sistema de los referencias. Que tenemos aquí. Está bien conocido como. Socket T. O socket. 775. Es uno de los. Zócalos. Utilizados. Por Intel. Para el soporte. De micrófonos. De Pentium 4. ¿Correcto? Bien. Avancemos. Tenemos. Tenemos. Socket. Socket. LGA. 775. También. LGA. 11. 516. También conocido como. Socket. H. Es un socket. De CPU. Unidad central de procesamiento. Para Intel. Para Intel. De sobremesa. O. Es el escritorio. Fueron señas para sustituir. Al modelo. Que hemos visto en ese momento. El. LGA. 775. Que nuestra característica. Como nuestra diseña. Tiene algo mejor. O más llamativo. Se debe dar la evolución que ha tenido. Muy bien. Vamos al siguiente. Modelo. Tipos de sockets. Ok. Vamos a ver los tipos de sockets. Intel. Socket. LGA. 775. Nombre y clave. Line file. Nombre de marca. Core i5. Modelo de lista. Vamos aquí. Core i5. La frecuencia. La velocidad de transmisión de datos. Que tiene el microprocesador. 2.66 GHz. Núcleos. Cuatro núcleos. Cuatro cores. Cuatro cerebros. Que quieren llamar así. Y también cuatro hilos. Tenemos por otra parte. Lo que es. Core i7. I7. 8. Tenemos. De entre. 2.8. A 2.93 GHz. Que tiene. Cuatro. Núcleos. Y ocho hilos. Velocidad máxima de memoria. Que soporta. TRT de 1333 de bus. En este bus. Se elimina la velocidad. De transmisión de datos. Que tenga. Ya se ve. Por otra parte. Tenemos una Xion. Módelo. L34. L34. X34. X34. Con frecuencia. De 1.86 GHz. El siguiente modelo. De frecuencia. Entre 2.4. A 2.93 GHz. Tenemos entre. Cuatro. Núcleos. Cuatro hilos. O entre. Cuatro núcleos. Y ocho hilos. Por otra parte. Tenemos. Clark Tilt. Un Celeron. Modelo. G1. Capacidades. 2.26 GHz. De 2 núcleos. Y 2 hilos. Tenemos un Pentium. G6. De 2.8 GHz. De 2 núcleos. Y 2 hilos. Esto soporta. Una capacidad de memoria RAM. Inferior. TRT. Solamente de 1076. Ok. Hago esta referencia. Porque en la actualidad. La memoria RAM de R4. Está a un promedio. De 3.200. Que es. El triple. De la cantidad que tenemos. Ok. Para que vean la diferencia. Que esto es bien. Limitado. Y tenemos. El. Codi 3. Codi 3. Entre. 2. Punto. A 93. 3.6 GHz. De 2 núcleos. A 4 núcleos. Ok. Y por la otra parte. Tenemos el Codi 5. Codi 5. Entre. 3.2. Y. 3.4 GHz. Que tiene. 2 núcleos. O 2 cerebritos. Y. 4 hilos. Igualmente. DR3. De bus. De 1.333. Ok. Esto puede ser. Generación. 2010. Para adelante. Ok. De 2010. 2015. Proximadamente. Los tipos de los sóparos. Que tenemos aquí. ¿No? ¿A qué le importa? Rescatar. Los núcleos. Que son. Los microprocesadores. O los cerebritos. Que tenga. Ok. Corre. Los cerebritos. Que tenga. El proceso. La frecuencia. La velocidad. Que va a trabajar. El modelo. Te implica. A ver. El primer dígito. Voy a borrar esto. Para explicar acá. Hacer un valor agregado. Este. Un valor. Por ejemplo. Este 7. O este 8. O este 5. O este 6. Y eso que. Porque aparece un 7. Un 8. Un 5. Un 6. Por aquí. Por allá. ¿No? Bueno. Estos numeritos. Hacen referencia. A qué generación pertenece. Eso quiere decir. Que es un CODI 5. De séptima generación. CODI 7. De octava generación. CODI 13. Quinta generación. CODI 5. De sexta generación. Sí. ¿Correcto? Ahí está. Dos. Lo que respecta. En memoria ARCAN. Ya estamos hablando. De una memoria. Es de R3. Que el bus varía. Entre 1373. Y 1066. ¿Ok? Igual acá. Capacidades de buses. En memoria ARCAN. Como podemos ver. De acuerdo al tipo de microprocesador. Tenemos un límite. Un rango de generación. Y de gama. Una variedad. De opciones. A poder tomar en consideración. De las frecuencias. Como de los núcleos. Y lo más limitado de todo. Es. Tu memoria ARCAN. Porque la memoria ARCAN. Compre un rol importante. Si quieres cargar programas. Y trabajar. ¿Quién se encarga? De que tus programas carguen. Juegos carguen. Tu internet abre rápido. Tu memoria ARCAN. Si él es muy pequeñito. Pues todo va a ser lento. Todo va a ser. Esto es muy pequeñito. Pero bueno. En este tiempo. También la demanda era. Más moderada. Pues en ello podemos rescatar acá. La importancia de los núcleos. La capacidad limitada. Que hemos atender por el. Modelo de microvisión. Conforme nos limita la velocidad de interactividad. Nos limita la velocidad de memoria. Pero por qué. Si esto es memoria. Y esto es microvisión. ¿Qué correlación hay? Entre uno y el otro. Hay algo que se llama. Placa. Y este estimado señor. Socket. Limita. Que placa usas. Y las placas tienen ciertos. Parámetros. ¿Se encuentra? Es un sistema. Uno influye sobre el otro. Y todos. Hacen un conjunto en cadena. Que cumplen un rol en común. Si tienes un micro. Limitado. Tu placa va a ser limitada. Y por más RAM que le quieras poner. No le vas a sacar el provecho. Que tú. Tenías en mente. Entonces. En conclusión. Te puedo recatar. Si eliges un buen microprocesador. Paralelamente. Elige una buena placa. Para que puedas. Buena capacidad de RAM. Sacarle provecho. A tus núcleos. A tus hilos. A tu velocidad. Y a tu generación. De microprocesador. Que tú has elegido. Adelante. ¿De acuerdo? Bien. Hacemos al siguiente. Click. Vamos a ver por aquí. ¿Qué hay que desplazar? ¿Qué hay que explicar? Nuevamente. Tipos de. Zócalos. En esta ocasión. En esta ocasión. Vamos a trabajar con. Intel. Socket. LGA. 1366. 1366. Como quieren llamarle ustedes. Otro modelo. Socket. Ok. Nos dice. El socket. LGA. 1366. Es una implementación de zócalos. Para procesadores. A ver si vemos algo más actual. En referencia a Core i7. Que se caracteriza por presentar. Una arquitectura muy distinta. A las anteriores líneas de procesadores. Para los zócalos. 775. Y versiones antiguas. Vemos también su diseño. Cambia bastante. Y sobre todo. Insisto. De acuerdo al socket. Vas a tener. Que elegir un microprocesador. Guste o no te guste. Tienes una buena placa. Vas a tener que incrementar un. Buen microprocesador. Tienes una placa. Muy. Carente de recursos. Vas a tener que usar. Un microprocesador. Carente de recursos. De acuerdo. Tomar en cuenta esto. Muy bien. Veamos el siguiente modelo. Intel socket. LGA. 2011. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Nuestro. Tipo de. Zócalo. Intel. Socket. LGA. 2011. Modelo. LGA. 2011. También llamado. Socket. R. Es un. Zócalo. De. CPU. Unidad. De. Prestamiento. Central. Creado por. Intel. También. Que reemplaza. La generación. Término que nos acerca familiar. Generación Intel. Intel. LGA. 13. 66. Socket B. Y. LGA. 15. 67. El software. Tiene. 2011. Pines. ¿Qué son pines? Estos pequeños. Puntitos. Doraí. Que llevan aquí. Ok. Podemos. Tomar. Como una referencia. Con eso. No. Que unas pequeñas agujas. Pero muy pequeñitas. ¿De acuerdo? Vale. Para tener una referencia. Que se refiere a esto. ¿No? Ya. Entonces sabemos. Ya. Cuántos son los pines. Que tienen. Y por qué el modelo. ¿A qué hace referencia a esto? A la que te de pines. ¿Qué son los pines? Estos pequeños puntitos. Que vemos. Pero como patitas. ¿De acuerdo? Que permiten interactuar con el microprocesador. ¿Ok? Entonces ya vemos aquí. Luego nos dice. Que contengan los puntos de contacto en la parte inferior del procesador. Sin duda alguna. Estos son los pines. Estos pequeños cuadritos. En el 2011. Por eso es que no todos los modelos del procesador. Van a adaptarse a uno. Pero son diferentes. ¿De acuerdo? Que tengan en consideración. Y cada vez el procesador se alza con su respectiva. Blanca. Con su respectivo. Sobre. Ok. Ahora sí. Pasamos a algo diferente. Miren que acá el término. Y todo cambia bastante. ¿No? Vamos a ver otro color. Tipo de socket. Pero vamos con lo que es AMD. AMD. Tiene sus sockets. Como el socket. 462. Socket F. 939. 940. AMD 2. AMD 2+. AMD. AMD 3. AMD. Am2. Am2. Am2 más. Am3. FM1. ¿Ven? Que los números varían. Ya no está el LG. Que es un término que en la actualidad va a ser familiar. AMD es diferente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un poco más de AMD. Tipos de zócalo. AMD. AMD. Socket F. El socket es el socket. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el nombre, la nomenclatura, la descripción, como lo denominen, pues, determinada empresa. Eso sí va a ver. ¿De acuerdo? Pero el rol que cumple, eso no va a cambiar. ¿De acuerdo? Hacer lo mismo siempre. Porque, pues, ese es el rol que tiene. Es de la finalidad y el uso de su creación, ¿no? El socket F. Es un zócalo para procesadores diseñados por AMD. Acá quiero que se des en cuenta. Si tú compras una placa diseñada para AMD, quieres que usar microprocesadores AMD. ¿Ok? Tú no puedes comprar una placa, ¿de acuerdo? Que admita microprocesadores Intel y que no va a funcionar. No da. No pasa. No funciona. Es un diferente. ¿De acuerdo? De tomar en cuenta eso. De acuerdo, lo que tú elijas, vas a poder interactuar. ¿De acuerdo? Que hay bastante cuidado con lo que elijas. No es compatible. Ok. Vamos a ver entonces un poco sus características. Socket F. Es un zócalo para procesadores diseñado por AMD. Por AMD, para AMD. Para su línea, Optetron. ¿Sí? Que es una marca diferente. Y ATLON, 64. FX. El zócalo tiene 1207 pines. Que son estos puntitos. Patitas. Que denominan pines. Y fue publicado el año Bueno, fue publicado el 15 de agosto del año 2006. ¿Sí? ¿Ok? Como vemos, es diferente trabajar con AMD y trabajar con lo que es PIN. ¿De acuerdo? No, son similares. Son diferentes. Cada vez tiene sus cualidades. Ahora vamos con el siguiente modelo. Tipo de zócalo. La foto referencial. AMD AM3 AM3 El socket AM3 es un zócalo de CPU Eso creo que ya no ayuda a ninguna sucesor del socket AM2 El cual cuenta con 941 pines para el zócalo I 938 pines para el CPU está hecho de la nueva dama de procesadores de AMD los modelos K11 lanzados en el año 2009 ¿Ok? ¿Cuál es decir? Es un modelo de zócalo que vemos acá foto referencia ¿Correcto? Vamos al siguiente AMD AMD M2 Tipo de zócalo AM2 Tipo de El zócalo AM2 Simplemente M2 es un zócalo de Z1 diseñado para procesadores AMD Equipos de escritorio aclarando todos los caminos con equipos de escritorio CPU personales Lanzamiento fue en el segundo trimestre del 2006 Soporta AMD ATLON 64 AMD ATLON 64 FX ya lo vimos AMD ATLON 64 64 X2 modelo nuevo Tiel Simple Oshinpun ¿De acuerdo? Tenemos las características y la evolución de este microprocesador Como vemos acá AMD es un poco más tolerante en los modelos de socket ¿Verdad? Así que antes el modelo de socket ¿Dónde viene? En la planta Tiene una placa que puede saltar tus anteriores microprocesadores y sacar el potencial de la placa que te puede brindar la nueva placa Esa es una de las características que tiene Ok Vamos a ver acá nuevamente lo que son los procesadores Ok Procesadores La unidad central de procesadores Ok Acrónimo de ingres de central Processing Unit Unidad central de procesamiento Vamos a ver aquí las siglas que le hacen ención Ya sello interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa datos Ese es el rol principal de un procesador microprocesador un micro o un procesador Como ustedes lo quieran definir es lo mismo en el contexto que en este Procesadores Intel Pentium Quad Aquí viene otra característica importante Estos los microprocesadores si tienen aquí esta parte infectado durante las características del modelo del mismo ¿No? Que explica que es Intel que es un Pentium que puede distinguir y unas otras características en acá que no se distinguen bien pero bueno es lo que te muestra ¿Ok? Que da la descripción de lo que tienes aquí Y esto que es importante rescatar Entonces este pequeño punto de acá que voy a resaltar con esta línea ¿Ok? Que nos permite saber cuál es el lado que se va a conectar en este micro procesador Un lado va a estar el punto referencial que se conecta con respecto a la placa ¿Ok? Procesores Intel Pentium Quad Vamos a ver Procesores Intel Pentium Quad Modelo de Zócalo Tenemos 478 pines y los LGA de 775 pines Velocidad de núcleo Lo importante es esto que son gigahertz ¿Ok? Los hertz ¿Qué son los hertzios? Medidas de velocidad Los micro procesadores ¿En qué se miden? En hertzios ¿Sí? En hertzios No en bytes En bytes se miden los pesos de la mecánica Las velocidades se miden en hertzios ¿Recto? En hertzios Muy bien Tenemos entonces esto modelo de Zócalo va a derivar entre 2 3.20 3.40 Velocidad de bus en ambos casos 800 ¿Qué es velocidad de bus? Me voy a RAM ¿Ok? Por otra parte de los modelos LG 775 va entre 3.40 3.46 3.73 y va entre buses de 800 a 1660 Velocidades de capacidades de alcance ¿De quién? De la memoria RAM un poquito mejor podríamos decir con respecto ¿Ok? Vamos a ver el siguiente Procesadores Intel Pentium D Este modelo es una historia Procesadores Intel Intel Pentium D Un chip Pentium D consiste básicamente en dos procesadores Pentium 4 metidos en uno solo encapsulado 2 núcleos Prescott para Core es Mighty Fight y dos núcleos Cedar Might para el Core Priestlow ¿Ok? Bueno la historia de este estimado procesador es que es demasiado complicado el poder interactuar con él una razón es que producía demasiado calor exigía demasiados recursos pedía demasiados recursos entonces en resumen costaba caro implementar recursos que tenía que implementar demasiada ventilación y pues si no hacíamos eso no funcionaba correctamente el sobrecalentamiento del microvisor hace que se reinicie y que el funcionamiento decaiga ahora era muy pesado en todo el sentido de la palabra que tenía mucha capacidad pero genera mucho calor un microvisor que se caliente demasiado regresa sus capacidades y se reinicia constantemente en pocas palabras su propio potencial hacía que sea su propia debilidad porque no le podía sacar el provecho el caso por una razón que sucede que se sobrecalienta sobrecalentado el microvisor todo su potencial decae y por efecto también se deteriora más rápido entonces en vez de ser provechoso se convirtió en algo desvalorado que duró muy poco tiempo en el mercado ¿verdad? quienes lo vieron pues fue una mala adquisición una mala compra para que este es un microvisor Pentium D pues entonces Intel Pentium D bueno hubo tres años de vigencia en el mercado pero que tuvo la aceptación fue bien bien digamos sonado bien desvalorado bien criticado bueno un año de producción fabricante Intel sin duda alguna frecuencia esto era lo que hacía el boom que subías hasta 3.76 casi el doble de lo que habitualmente tenías multiplicado por 2 tenías 2 microprocesores con este ese era el boom que muchos pues venían fue a este microprocesor pero la tecnología resultaba avanzando pues como todo ¿no? cuando uno tiene la evolución siempre va a cometer errores eso es lo común ¿no? prueba error todos aprendemos de ello y bueno parte de ello de la historia informática es que pasó esto que era bueno cuando tenías una ventilación a 1 y se sacase el potencial ese tiempo era una máquina respetuosa con estos frecances ante todo ¿ok? pero era máquina respetuosa eso sí bueno la velocidad de SDS con la transmisión de datos la latencia que tenía ¿de acuerdo? tengo otras medidas la longitud de canal de MOSFET ¿ok? el tamaño que tiene el microprocesador conjunto de instrucciones microarquitectura el modelo que tiene el zócalo que soporta el famoso LG 775 y los núcleos que tenemos muy bien vamos a avanzar procesador Intel Dual Core acá viene otra parte interesante de anotar varios contextos y saberes previos en historia tienen procesadores Dual Core este es el primer microprocesador de dos núcleos que trabajaba muy bien ¿ok? que sirve como base para lo que ahora es el Core y 3 el Core es un núcleo eso es un Core es un núcleo es un núcleo es el cerebro de la PC me quiero decir de esta manera de configurar ¿ok? y Dual creo que se entiende ¿no? va por dos uno dos ¿sí? ok entonces tener dos cerebros este cerebro no importa que hacía pues tener potencial admirable en su tiempo ¿no? tener dos 21 una era algo fenomenal en esos tiempos que ya no tenía problemas que se se recaliente tendrías que todo que es característica de su PC era algo pero muy sorprendente ¿vale? para que ya estén trabajando con ello pues recuerda cómo era trabajar con Dual Core en esos tiempos ¿no? era lo mejor que había en esos tiempos la actualidad pues es alguna tecnología de pasaje bueno entonces tenemos Intel Pentium Dual Core es parte es parte de la familia de micro creadores creados por la empresa Intel eso también familiariza ¿ok? familiariza con los servicios que utiliza la tecnología de doble núcleo ¿ok? a eso es lo que se referencia en principio fue lanzado después la serie de Pentium D ¿ok? porque como todo en el mercado pues cuando algo no es muy bueno recibe crédito ¿no? bueno en este caso pues la Pentium D tenía sus críticas y vino Dual Core hizo la diferencia en todo el sentido que esto se murió algo muy bueno porque esto es una buena pegada se le digo que hasta en los internets la que hay en internet está hablando de Core con eso le digo que era muy durable y batallero en todo el sentido de la forma eso es muy respetable este micro en principio muy digamos profesores Intel Dual Core como vemos tiene dos chips ¿ok? single core and dual core ¿ok? improvement tenemos aquí las características que sucede cuando es un simple núcleo vamos a explicar este detalle para que entiendan por qué la valoración que le doy a este micro precisador todo trabaja en un solo canal ¿ok? la diferencia es que dual core trabaja con doble canal tiene dos pistas dos días de ida y vuelta acá se confesiona porque o entra o sale o sale o entra ¿se da cuenta? como la gráfica acá no entra bueno tiene que ingresar sale si es indispensable está saliendo y hace no ingresar 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 y salir cada quien en su tiempo en su ritmo trabaja con toda la práctica del mundo en cuenta la diferencia que ha utilizado la tecnología en estos tiempos que sigue siendo ¿no? el principio básico de lo que hacen los procesores en la tecnología darnos mejor mejoras bien siguiente procesador intel core 2 o core 2 vamos a ver este procesador de dual core hay core 2 de la marca core core 2 se refiere a la gama de CPU comercial de Intel nuevamente Intel de 64 bits el doble de núcleos y CPU 2x2 ok modelo multi chip de 4 núcleos conjunto de instrucciones para procesadores de por 86 o 32 bits y de por 64 64 bits ¿de acuerdo? frecuencia de reloj la velocidad de transición que va entre 1,06 gigahertz a 3.363 gigahertz y esto multiplicado por 4 es como que el doble de lo que es dual core ¿de acuerdo? una mejoría abismal por 2 2 veces duro ¿no? evolución genial en estos tiempos procesadores Intel Core I ahora sí como que esto le va a ser más familiar a muchos de ustedes ya comenzamos a la tradición un poco más acá procesadores Intel Core I tenemos el Core I7 el Core I5 el Core I3 la unidad central de procesamientos Q CP o CPU por acrónimo en inglés central processing unit nuevamente en el mismo contexto interpreta las instrucciones contenidas de los programas y procesa los datos ok ahora sí llegamos a esta gama ok ya estamos acá como que año 2010 o menos y quedamos por aquí procesadores Intel Core I ok tenemos brand process numbers scores las características que tiene cada uno de ellos tenemos los Pension Core I3 Core I5 Core I5 Core I7 y Core I7 acá lo que va a ver bastante es por las características de velocidades por las generaciones vamos acá quinta generación sexta generación sexta séptima octava novena novena generación y las características potenciales que va a tener ¿no? ok vamos al siguiente ok acá sí más amigable esa tabla para interactuar modelo Core I7 generación nueve 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 generación octava generación séptima generación sexta generación quinta generación ¿por qué? el primer numerito ¿qué es? eso determina la generación que tú estás interactuando ok con el primer dígito ustedes van a identificar qué generación estás interactuando el eje socket mi idea ¿no? esto ya sabemos para qué para qué es el más que nos sirve para poder alojar nuestro procesador nuestros núcleos o hilos ok la velocidad la velocidad la memoria que tenga de reflexionar información y para informaciones también detalladas con respecto acá lo importante es saber cuántos núcleos tiene y cuántos hilos tiene cuál es su velocidad y sobre todo con qué tipo de socket vamos a trabajar porque de acuerdo a ello tenemos que elegir una placa ¿de acuerdo? y también tener la limitación del caso por la placa que dijimos por los beneficios de acuerdo a la placa que hemos elegido es decir batería o pila vamos a ver lo siguiente que hace referencia ¿qué rol cumple la batería o la pila? componente que permite guardar las configuraciones de la fecha y hora del sistema fecha y hora del sistema y adaptar nuestra estimada batería y su lugar de recepción es importante tener siempre nuestra batería con su determinada pila ¿ok? con nuestra pila o batería cargada que hace comentario componentes externos del APC ok ya también hay muchos para ver por ejemplo vamos a ver acá tenemos los periféricos de auto periférico de entrada de salida son los auriculares el micrófono para línea y para canales y para canales de acuerdo a la tecnología que trabajemos con altavoz nuestro puerto de ethernet nuestros puertos usb 2.0 nuestros puertos usb nuevamente 2.0 nuestro puerto de ethernet 3.0 un conector de video o de salida en este caso de red también podría ser de acuerdo de conexión coaxial de conexión de cable ethernet el puerto RJ45 nuestro puerto dual PS2 mouse o teclado y unos puertos más para poder conectar algún otro dispositivo ok esto va a variar de acuerdo al modelo de placa todos van a ser igual uno tiene mayores uno tiene menores etc ¿sí? todavía de acuerdo al modelo de placa que otros tengamos por otra parte tenemos los estimados conectores PS2 que es referencial para el mouse referencial para el teclado y aquí el loguito lo justifica como podemos visualizar la continuación ¿no? ok están nuestros puertos nuestros adaptadores para puertos en este caso tenemos un teclado USB lo adaptamos con ese puerto para que carga frente a la conexión que viene acá ¿de acuerdo? este es el caso que es una placa antigua aunque dudo que en la actualidad alguien sepa de ese tipo de puertos igualmente la configuración del caso ¿no? y pues así conector VGA conector de video video graphic acceleration ok o acelerador de gráfica de video gráfica de VGA VGA espacios para conectar nuestros pines quiere decir que el cable VGA tiene 15 pines tiene 15 ranuritos ¿sí? tenemos un cable Xbox 360 que hace la conversión a un puerto de video un adaptador que va a ir a nuestro monitor puerto en este caso VGA o unos cables que va a abrir el audio ¿no? Cero amplificado como podemos visualizar aquí bueno pues un adaptadores vamos a hacer lo siguiente conectores paralelos y seriales ok vamos a ver estos conectores por aquí conector paralelos son estos de aquí ok voy a cambiar de color para que mejor me ayude más para que salte un poco más este de aquí ¿quién es? el conector paralelo y este de aquí denomina seriales para que usaba el paralelo lo usaba que según la realidad utilicen que todo se ha vuelto puerto usb ser igual ¿no? usaba estos puertos este era para las impresoras matriciales y esto para algún tipo de componente diferente ¿de acuerdo? los seriales ¿de acuerdo? que antiguamente podían ser para justin algún modelo antiguo o algún dispositivo puede decirlo ¿cuántos pines tiene? estos son los pines aunque se puede distinguir mucho mejor ¿no? a ver tenemos tres cinco nueve pines nueve pines acá ¿ok? los recibidos conectores de seguro aquí estamos francos igual como ahí todos utilizados aquí conectores de seguro ¿ok? entonces tenemos conector paralelo con los matriciales y dos seriales tenemos que en la actualidad una PC tiene esto pero bueno parte del conocimiento del hardware de una placa conectores de red solamente la que les decía referencia ustedes ¿no? conectores RJ45 es lo el standard que usamos para conectarnos a internet acá tiene sus ocho pines su conector de seguridad para front-up para anterior que ven un seguro y acá está nuestro estimado cuarto de ethernet ¿ok? vamos con el siguiente conectores de audio igual modo ¿no? esto va a variar bastante por el modelo que tengamos como digo este es el conector de micrófono así cambio de color micrófono auricular para poner línea line ¿de acuerdo? así que vamos a ingresar con el tipo audio para grabar estos conectores por ejemplo en otros roles ¿ok? nuestra trajeta de sonido integrado adaptadores de audio vamos a poner aquí ¿no? de acuerdo el teleférico que nosotros tengamos y por último bueno gracias por su atención y si hay alguna pregunta atento a ello muy bien entonces si no hay ninguna consulta gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente sección de clase cuídense ¿sí? ¿sí?